¿Qué sería por el tema de las placas de circulación? Mire, han acudido a nosotros, al Colegio Morelense de Abogados, cientos de personas quejándose de que no tienen placas, que no tienen tarjeta de circulación, que no tienen arrumado, y que se ha parado precisamente esa actividad para cumplir con las obligaciones que los ciudadanos tenemos. ¿Y por qué? Bueno, he estado pendiente a las declaraciones, por ejemplo, de la Comisión de Hacienda, que dicen que se están malversando los recursos. Bueno, yo no sé si esos imbéciles que están diciendo eso ya hicieron alguna denuncia. Si hay malversación de fondos, bueno, pues que se hagan las denuncias. Pero mientras eso ocurre, que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales y den los recursos a las dependencias para que el Estado funcione. El presupuesto no es de los diputados, es de nosotros, de los ciudadanos. A esos imbéciles los pusimos ahí para que hagan las cosas en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, pero no lo están haciendo. Y sobre todo un grupito que se llama el G15, que está compuesto por gente que antes vendía enchiladas y ahora son legisladores. Bueno, desafortunadamente así están las cosas. Y los que saben leer y escribir se hacen pendejos y no hacen las cosas. Pero el Congreso no es solamente responsable de eso, sino también de que, por ejemplo, la justicia laboral en el Estado de Morelos valga menos que un orín de perro porque tampoco tiene recursos. Los trabajadores y los patrones están temblando porque dicen, bueno, y cuando se llegue el momento de pagar, ¿cómo le vamos a hacer? Pero los responsables son los diputados. El Centro de Conciliación no tiene titular porque no tiene dinero. Las juntas no tienen vehículos, no hay papel, no hay tones. Y los cientos de trabajadores de esa área de la justicia laboral, salarios miserables, mientras los diputados se chingan 500 millones de pesos para 20 individuos que son corruptos porque no saben leer y escribir. O sea, y aparte los diputados dicen que es mucho de las placas y demás cuando ellos fueron los aprobados en el paquete y ahí venían... Definitivamente. Por eso yo digo que los diputados son ignorantes. Ellos aprueban todo y a la hora de la hora les da miedo hacer las cosas. Entonces yo les pediría a los diputados que si no pueden renuncien, a lo mejor los suplentes pueden hacer un mejor papel. Hay muchas cosas pendientes del Congreso que no se están haciendo y entre ellas es muy importante que ya cese ese... Ese...